Me llena de mucha satisfacción y un gran privilegio poder tener a una doctora. Ustedes saben que yo soy abanderada de estos temas porque creo en ellos y sobre todo porque en nuestro país tenemos que tener apertura a los temas psicológicos y a los temas psiquiátricos. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Alexandra Iches. Bonito apellido. Hola, doctora. Hola, muchísimas gracias. Bueno, no sé si es doctora o licenciada, pero se ve muy bonito siempre doctora. Bueno, yo soy doctora. Soy doctora, primero doctora en medicina, luego hice una especialidad en psiquiatría y tengo algunas especialidades médicas, entre ellas adicción, tengo formación en psiquiatría forense, psicooncología, psiquiatría de enlace, gerencia y bueno, me estoy estrenando ahí con algo que tiene que ver del sistema inmunológico. Wow, wow, me encanta poder tener conversaciones para nuestro espacio con mujeres tan preparadas. Y por ahí me dijeron que usted también pertenecía a la milicia. Bueno, un tiempo. ¿Qué tal? Hace un par de años, eso fue, estaba yo recién egresada de mi especialidad de psiquiatría y estuve en las filas militares, luego me asimilé y el año pasado, por unas circunstancias ajenas a mi voluntad, pero que en el fondo las quería, pues entonces se dieron las condiciones para yo retirarme de forma definitiva y ser una mortal civil, que dicho sea de paso, estuvimos hablando detrás y me encanta porque puedo tener participación en diferentes áreas que anteriormente no la tenía. Una pregunta, doctora. Este tema como que tal vez no se trata mucho, pero somos seres humanos. Sí. Y uno normalmente como que no tiene información de eso. ¿Qué tan frecuente se le hace a una persona que está en la milicia ir a una consulta psicológica, psiquiátrica? ¿Por qué? Porque, señores, todos somos seres humanos y uno muchas veces puede tener un problema. Claro. Pero cuando nos venden que usted está representando como la fuerza, como que no tiene derecho a quebrarse, ¿cómo se le hace a un militar? Mira, ese es uno de los grandes estigmas. Y en las filas militares y en muchas especialidades y profesiones, el tú de tener, decir, mostrar o que alguien refiera que tú tienes una condición de salud mental, es el pasaje a que te discapaciten. O sea, algo tan literal. Y de hecho, en la milicia no está exento. Te puedo decir que aunque aquí se hacen unas evaluaciones que son altamente deficientes para entrar a las filas militares, tú te das cuenta posterior que hay muchísimos trastornos de personalidad, que hay muchísimos trastornos psicológicos y, por supuesto, muchas enfermedades psiquiátricas. Yo siempre digo lo siguiente, si el 20% de la población tiene una cantidad, tiene un diagnóstico, en este caso, de salud mental y el 35% posterior a pandemia y todo el mundo en su vida ha pasado por una condición, si tomáramos mil militares, ¿cuánto tienen un diagnóstico de salud mental? Ay, doctora, pero usted se pone acá de Pandora. 200 y yo te lo puedo, puedo aseverarte esto porque hay de todo y somos y las enfermedades mentales no necesariamente tienen que tener un contexto per se, genético per se, porque ¿qué hacemos cuando, qué pasa en el cerebro cuando tú tienes un accidente de tránsito y tú tienes, ejemplo, un trauma a nivel frontal en cerebro? O cuando tú eres diabético y llegas a tener, en este caso, un coma diabético, en donde se producen muchísimas lesiones a nivel de neurona, o cuando tú tienes una trombosis, como le llaman, o un ACV, o cuando tienes una enfermedad inmunológica. Pero, sin embargo, muchos de estos, de estos, cuando entran a la academia o entran a un proceso de entrenamiento, llegan a tener tal presión que desarrollan trastornos puros. Y es muy cuesta arriba. A mí me pusieron un apodo cuando yo estaba en el hospital, que no sonaba bien, pero realmente yo creo que era algo preventivo, más que una toma de conducta. ¿Por qué? Porque cuando me enviaban cadetes o me enviaban militares recién graduados, yo hacía una proyección de lo que podía pasar. Ejemplo, si tú, durante un proceso de entrenamiento o uno, o en uno de tus años de academia, tú, te llevan por un episodio de impulsividad y agresividad, ¿qué tú piensas que va a pasar cuando tú tengas un arma? ¡Wow! ¡Wow! Es decir, que deberían de darle de baja inmediatamente. Totalmente. Entonces, obvio, esa responsabilidad se la dejan al psiquiatra, porque el psiquiatra llega en un momento a tener que decidir. Y cuando ocurre una eventualidad o cuando se tienen que hacer evaluaciones para porte y tenencia de arma o asignación de armas, también tiene que pasar por psiquiatría. Aunque, aunque la mayoría de veces esa decisión o esa sugerencia es volada, porque al final, un alto militar de cualquier departamento es quien decide a quién le da un arma o no. No necesariamente se llevan de las prescripciones médicas. Bueno, pues entonces, por eso es que tenemos todas esas consecuencias negativas en nuestra sociedad. Totalmente. Y en su momento, cuando pertenecía a la directiva de la sociedad de psiquiatría, nosotros estuvimos haciendo unas sugerencias muy puntuales, ejemplo, interior y policía, para el tema de las evaluaciones para porte y tenencia de arma de fuego, en donde es como cuesta arriba que la arma pague un impuesto de que la examinen todos los años y la persona que porte el arma solamente va una sola vez. O sea, es una locura, es una locura. Y para colmo, como paga un impuesto, piensan que necesariamente el expertise va a ser a favor. Por favor, yo soy la primera que sale en la listica porque es por orden alfabético y mi nombre empieza con A. Yo me llamo Alexandra y resulta que yo me resguardo mucho las evaluaciones porque es una responsabilidad. Hace aproximadamente cinco o seis años, antes de pandemia, cuando hubo una ola de feminicidio, que dicho sea de paso, la palabra está mal utilizada porque son homicidios normales. Lo único es que tienen la característica de ser pasionales. Entonces, todavía nosotros aquí, que nos enteremos, no tenemos un feminicidio. Un feminicidio es el acto de tú acabar con la vida de una mujer por ser mujer. Y realmente son crímenes pasionales. Y sin embargo, me llamaba mucho la atención porque, como hago frecuentemente evaluaciones que tienen implicaciones legales, decían, esta persona, este hombre que cometió este crimen. ¿Quién fue que le dio el arma? El tema no es quién le dio el arma. Porque al final, tú le das el arma en un momento, el arma de fuego, tú se lo das en un momento de una evaluación, pero de ahí en adelante tú no eres responsable. Y ellos lo toman como bueno y válido y no perecedero en el tiempo. Es decir, como que para toda la vida, que yo estoy bien ahora, pero ya toda la vida yo voy a estar bien a nivel de mis emociones. Exacto. Y no es así. Exacto. Eso es igual a lo que debe de ocurrir en tránsito. Hay mucha gente que tenemos que inhabilitar. Los últimos accidentes de tránsito que tuvieron conclusiones muy nefastas estaban por conductores que ni siquiera habían sido evaluados. Esas evaluaciones tienen que estar ahí. Y sobre todo, no un famoso doping, como le dice la población normal. Nosotros le decimos paneles de sustancias narcóticas una semana después del accidente. Es en el momento que lo apresan. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias que tienen una vida media muy rápido y cuando tú le haces esa evaluación, una semana después te pueden aparecer una o dos, pero no te van a aparecer todas las que ese individuo quizás en su momento consumió. Yo veo de una manera muy errónea el que presidentes de sindicatos se estén adjudicando la responsabilidad de decir que sus conductores no consumen cuando es realidad usted no está en la casa de nadie. Y como el tema del consumo de sustancias es algo vetado, pues entonces ¿quién lo dice públicamente? Yo consumo cocaína, yo consumo heroína. Para nada. Tú lo ves solamente por la clínica. Bueno, yo necesito que usted haga un compromiso público y le quedan con Dios por delante muchas visitas a este espacio porque quiero que desarrollemos por diferentes programas cada una de esas adicciones. Y empecemos por las de los jóvenes, la de los juegos, la de las, la de los likes, que esa era la que yo iba a tratar al inicio. La adicción a las relaciones tóxicas. Entonces, me fui por un tema que, bueno, nada. Que apasiona. Que fue muy bueno que tomáramos el tema de los militares, pero quiero que hagamos ese compromiso, doctora, para seguir desarrollando cada uno de estos temas que uno de una manera positiva le está llevando la información a personas que piensan que no tienen que ir. Y cuando escuchan este tipo de programa, de ese contenido positivo, dicen, pero a mí me está pasando todo eso. Definitivamente. Y nuestra población necesita que se le escuche. Nuestra población está ávida de salud. Y sobre todo, no es que se niegue a recibir el servicio, es que no lo tiene. Y es muy costoso y debería de estar cubierto por lo seguro como está un ginecólogo. Mira, es tan así. Está demostrado incluso en estudios realizados que por cada dólar que se invierte en salud mental se recupera cuatro. Y actualmente un paciente de salud mental puede fácilmente hacer quebrar cualquier prestadora de servicio de salud porque es el paciente que más utiliza los servicios. Ejemplo, los pacientes con trastorno de ansiedad se hacen 20 electros, se hacen 30 colonoscopías, van 30 veces al neumólogo porque se están ahogando. Y después que determinan que es para el psiquiatra. Entonces ustedes ven por qué es que digo que... Comencemos de atrás para adelante. Totalmente. Sería mucho más conveniente para nuestra sociedad y para el mundo. Así mismo. Gracias doctora. Un placer enorme haber tenido esta conversación con usted. Igual para mí. Y espero que nos saque nuevamente un tiempo de su apretada agenda para venir a tratar este tema de tanta importancia para nuestra sociedad. Así será. Muchas gracias y nosotros continuamos. Hoy he puesto mi mirada en el tema de la salud mental. Para mí es muy importante que nuestro país pueda tener una regulación para dar la apertura a todas las personas que necesiten una ayuda. Muchas veces tenemos ansiedad, tenemos depresión, nos sentimos con unas condiciones que no sabemos que tenemos que visitar o un psicólogo o un psiquiatra. Hoy en nuestro espacio, nosotros como siempre le damos atención principal a este tema. Porque igual que yo, muchas veces algunas personas han estado quebradas o han estado rotas en su vida y no saben cómo encontrar, unir sus piezas. Y si no tenemos una ayuda idónea, es imposible poder salir de esa área. Muchísimas gracias por regalarnos su sintonía y será hasta la próxima semana que estaremos todos juntos aquí en Celiné. Y recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Celiné Méndez TV, que es nuestro nuevo canal, para que siempre pueda tener este contenido que es preparado con mucho cariño para todo nuestro público. ¡Gracias! 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 Gracias.